Hola amigos y hola amigas de youtube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Kunai, vamos para el episodio número 3, si no lo reconozco en el episodio anterior, se los dejare por una tarjetita por ahí arriba, y si me quieren apoyar pueden suscribirse al canal, comentar y compartir el video que así le da más visualización al canal, a ver, recordando más o menos donde estuvimos, nos quedamos aquí, no tengo mapa aún, bueno, en la episodio anterior recolgimos esta zona, si, habíamos recolgido esta zona y no sé ahora dónde teníamos que ir, perdón si se escucha mucho ruido de fondo porque no sé por qué ahora los perros están ladrando, a ver, vamos a esperar un rato, a ver, en serio, siempre que comienzo a grabar, los perros realmente empiezan a ladrar, ¿por qué? no sé, a ver, supongo que sea por acá, vamos a matar a este, vamos a ver si hay algo, no, voy a poner acá, uy, acá hay cartelones, mira, acá hay uno, vaya, una cara nueva, ya tienes el chip cartográfico, viajar por el mundo sin uno puede resultar complicado, le diré algo, ve a dar con mi amigo Dave, es un tipo de recursos, fabrica chip mejor que nadie, lo voy a dirigirse hacia el oeste, en el bosque, a los bosques desconectados, ok, tenemos que conseguir eso, a ver, ¿por dónde? uy, ¿y esto? uy, ahí está, pensé que no se le podía hacer daño, vamos por acá, vamos, muere, uy, a veces se queda trabado, así medio raro, vamos a continuar la aventura, vamos, por acá no hay nada, uy, vamos, ahí está, bosques desconectados, vení para acá, ahí está, vamos a abrir esto, una moneda, nada más, a ver, esto yo recuerdo que era mucho lío, literalmente, son muchos lugares y es como un laberinto, si vuelvo por acá y es otra cosa, ven, y no recuerdo mucho cómo era la salida, por acá, no, por acá no era, vamos a hacer todo esto bien rápido, porque si no me voy a perder, a ver, a ver, a ver, acá, Acá está, acá está Dave, hey, soy Dave, te has perdido verdad, tranqui, compi, te echaré un cable, deja que instale el chip cartográfico, ahora puedes consultar el mapa desde el menú, espero que no vuelvas a perderte nunca más, y aquí estamos, aquí está el mapa, listo, vamos a guardarlo aunque, así es lo que a veces, a veces me molesta un poco, estoy intentando grabar y los perros bien milagran pero, bosque cuanto, y acá donde salimos, estamos acá abajo, esto es arriba de donde estábamos antes, vamos, por acá, hay que ir por acá, hay un cofre, vamos, a ver acá hay algo, se van a escuchar muchos ladridos de perro, voy a intentar cortarlos. a ver ahí más o menos creo que está, volvimos con este tipo, vamos a ver. que es el chip cartográfico, genial, eso significa que ya puedes encontrar el campamento de resistencia, pues, no se lo dice a nadie, pero está justo a mis espaldas, míralo en el mapa. vamos, a ver, de seguro, si no me acuerdo mal, acá estaba una cinemática, una cinemática bastante, que era bastante larga creo, Tugu, es cierto, has venido a salvarla, no se señor, pero, vamos a intentar, mmm, mmm, tu, tu eres el, a quien esperábamos. bienvenida al campamento de la resistencia, seguro el jefe querrá verte, te aguardan al final del campamento. cuánto recibimiento, a ver, este campamento conlleva operativos desde aquel día, así hago. todos esos humanos, sólo de pensarlos, se me revuelve la CPU. sería bueno avisar al jefe de que ya estás aquí. bueno, instalamos acá las mejoras, a ver si podemos conseguir alguna. ahora sí tenemos mejoras para rato. pero, a ver, vamos a hacer el, el ataque cargado. como era, como. si, vamos a instalar esto. que es, tónicamente esto. bueno, a ver, vamos a hablar con el jefe. bienvenida a mi campamento. la gente de por aquí me llama jefe. iré directo al grano. él es la elegida. un gran mal estuvo a punto de acabar con la humanidad. desde eso, desde que eso se hizo con el poder, los últimos humanos que quedamos hemos... ¿oyes eso? no, debe haber seguido tu rastro. no, debe haber pero, sí, voy bien. a ver lo que decía era que en la descripción anterior a alguien me le pregunté y accedió a prestarme las partes de su gameplay donde salía este juego ya que las cinemáticas a mi no me cargan yo le pedí permiso para ver si me prestaba las cinemáticas de sus partidas la cosa es que si me la presto por suerte por suerte me presto las cinemáticas porque si no acá no estarían viendo esto así que decidiste subir a bordo que estás esperando sucios grumetes apresala esa tableta oso a mi no me das estas metralletas son muy difíciles de bloquear a ver que nos dice este algunos miembros de la resistencia también han conseguido corrarse en el barco de polizones parece que el capitán ha ordenado bloquear todas las salidas tiene que haber una forma de abrir las puertas de las de esta sala porque no lo investiga yo vigilaré mientras y a ver ha de haber algún modo que ahora no me estaría acordando ah por acá a ver vamos a hacer parkour si se que parece que el juego ya lo jugué y si ya lo jugué este juego se lo dije desde el primer capitulo no es una aventura nueva pero es un juego entretenido que en realidad si quería traer al canal ya que al menos tenía historia estos juegos a mi que tienen historia y la podemos ver la historia en el canal yo se los voy a traer los a los que encuentre no van a ser todos pero si algunos no lea mayormente voy a traer cualquier juego que pueda que dice este hola doña intrusa este interruptor de aquí sirve para apagar y encender las cosas puertas y cosas así por lo general voy a pulsarlo a lo mejor pasa algo divertido pero si todos morimos te charlé a ti la culpa bueno espero que sobreviva señor señorita o señor no sé bueno por si no se han dado cuenta en este juego yo soy mujer ya que a mi o sea se refieren a mi como ella o la o como la generalmente se refieren a mi así que si en este juego soy mujer cosa que no me molesta ya que la mayoría de juegos que he traído como les decía la mayoría de juegos que he traído generalmente son con protagonistas mujeres o sea ya sea close code con lea y con los crash con robin o alondra no sé en no sé por qué le cambiaron el nombre no sé cuál es el original ahora porque en alguna versión es robin y en otras es alondra a ver vamos a ver no sé qué has hecho pero ha funcionado este pasillo lleva la sala de máquinas tal vez ahí haya una forma de abrir la última puerta he hoy rodillo cerca así que seguiré de guardia aquí si claro sigue de guardia tú mientras yo me yo me sacrifico por la misión o eso vamos muere no sé si habrá algún cofre acá oculto espero que no y este salto preciso voy voy vamos ahí está voy estoy casi muerto dame algo de vida vamos 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 a ver esta puerta no la voy a poder abrir vamos a restaurarnos la vida a ver supongo que terminaremos con este o sea con esta con esta parte de la aventura y lo dejaré por acá ay no te había visto a ver a ver supongo que así sería mejor ya que así voy a tener más tengo que estar con el pulso ahí presionando un montón de veces para para que funcione a ver vamos joder a ver que hay por acá cajas 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 interruptor se abrió esa bien vamos a continuar esta es la misma que hace rato no creo no no parece que la puerta que va al puente de mando está abierta debe haber otro interruptor sigue explorando si claro manda mami no mas ayuda que es eso esos juegos lo que lo que menos me gusta es cuando o sea es obvio que no lo puedo hacer yo solo y casualidad me mandan solo es una cosa que yo nunca entendí o sea si me mandan una misión complicada mandenme con refuerzos ayuda o alguien no lo sé con cualquier persona pero es un videojuego sigue siendo mejor que mandarme solos si muero se estropea toda la misión la podemos justificar con que es un videojuego pero a ver hay algunos videojuegos que si usan el sentido común para algunas cosas no sé no podría darles ejemplo ahora pero por acá no puedo no así que vine para acá a la ganar terminaremos este mapa hoy o sea esta parte hoy vamos he guardado como tres veces la partida vamos por acá vamos muere 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 Allá arriba habrá algo, a ver, vamos, vamos que se puede, no creo que acá haya algo, pero bueno, vamos a continuar, voy acá, a ver, la tableta ha llegado a las popas, no sobrevivirá a la caída, caída, que caída, uy, esta parte me, sé que me voy a morir acá, creo, uy, no, 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 me morí, ven, se los dije, me voy a morir, me morí, a ver, vamos, terminamos con esta parte al menos, si tengo que volver a pasar la cinemática creo que, nada, igual, creo que se pasa sola, ¿no? Ahí está, a ver, sí, ya sé, a la popa, la caída, ajá, vámonos, este juego es sí o sí con teclado, a ver, me impulse mal, ahí está, vamos, uy, ¿y esto? Ahí está, por suerte, acá hay otro interruptor, bien, abrimos esa puerta, espero que este mapa no sea muy largo, vamos, bueno, el video tardará lo que tenga que tardar, y acá como le hago, ¿está? a ver, uy, esta parte se me muere que va a ser difícil, no, 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 tú ves, carajo, aquí ya estamos de nuevo, donde habíamos, donde nos habíamos caído, nos habíamos muerto, ahí vamos a continuar, híjense, ¿cómo le hago? ahí esta vamos vale vale ahí esta nunca no probé con un enemigo la mejora del arma ahora la pruebo a ver vamos no tenemos mucha vida pero igual vamos a guardar porque no quiero volver a empezar desde allá arriba vamos a continuar abrimos cada puerta abrimos esta puerta si veo que se está haciendo demasiado largo vamos a dividirlo en dos partes o sea yo dije que iba a grabar toda esa parte eso no mentí voy a guardar toda esta parte hoy pero si se me hace muy largo lo voy a dividir en parte 1 y parte 2 o sea fabrica no fabrica no en nave parte 1 y parte 2 para que sea más o sea más cómodo para ustedes y no tengan que ver un video de media hora acá hay algo tenemos esa puerta bien y esa puerta bien vamos vamos todavía a ver vamos vamos a bajar por acá no sé que que hay por acá ahí está no sé qué era esta parte pero por si las dudas vamos por acá no sé si este era un camino alternativo pero bueno vamos a seguir no me jodas solo para tres cajas me estás jodiendo solo para tres cajas me hiciste venir acá con razón nadie he venido acá o sea tres cajas para tres cajas en serio no puedo creer que solo para tres cajas me haya esforzado tanto que ni siquiera me esforcé pero bueno vamos voy a ir por acá abajo a solo esto es que me da vida un mini ratón no sé cuánto no sé qué vamos por acá por acá era no por acá no era acá volvíamos a donde estábamos por acá era este es el ataque nuevo el mejorado hoy vamos por acá es más cómodo vamos vamos joder no toques nada ahora no toques nada peligroso aquí está el camino al puente de mando ve y dale la adición a ese miserable del capitán dime que acá hay uno de guardar espera un momento este pasillo está justo bajo mi sala Groot Vic presionante la línea de defensa proteger a vuestro capitán que sea por acá bien acá está lo que yo quería vamos pero el mapa me decía si había cofres acá cofres dos dos cofres hay ¿dónde están? ni idea ¿dónde estoy yo? estoy ahí miren ven acá hay un camino que no que no esperamos acá hay otro camino por aquí hay otro aquí hay muchos lugares por donde no esperamos creo que este es mapa único o sea mapa de solo una vez bueno no voy a poder traerles la aventura completa perdón no la meto o sea el 100% no la voy a poder traer porque me va a ser bastante larga vamos no joder joder vamos 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 no tengo que hacer eso pero vale vamos muere acá vamos dame vida ahí está vamos joder pensé que la cámara en esta también se movía acá está tu 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 arrogancia es insultante ¿de verdad crees que podés derrotarme? fuera de mi barco salvandija capitán Koi hola amigo y no me harás nada muere fuera el capitán al carajo al capitán al carajo capitán al capitán Bueno y con esto terminamos, no, espera, vamos a buscar un lugar donde guardar y ahí está. Menuda forma de estrellarse, hemos sobrevivido de milagro, la distancia tiene un puesto avanzado hacia el oeste, cuéntales que no les ha pasado nada, cuéntale lo que ha pasado y ellos dirán que hacen a continuación, muy útil cuando no pueda seguir avanzando, así va la cosa. Yo me quedaré aquí y ver que puedo aprovecharlo, ok, gracias amigo, es cierto artificio. Este lugar es muy peligroso, acá está, vamos a bajar. Ok, por acá al costado había uno, sí. Aquí lo guardaremos, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, si fue así por favor dale like, comenta, comparte, suscríbete y sigan mis páginas en Facebook que estará ahí abajo en la descripción. Sí, ahora sin nada más que decir, yo de acá me despido. Nos vemos. La aventura de hoy fue, creo, bastante larga, ¿no? Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!